Un mensaje para empoderar a las mujeres, chavas, adolescentes, jóvenes de Aguascalientes. Bien, mujeres, aprendan a decir no cuando identifiquen algún hostigamiento o acoso sexual, aprendan a decir no, a denunciar y ahora sí que a las instancias donde tope. Pero por favor, cuando sientan algún indicio de violencia o de acoso, denuncien, no se dejen, ni se queden calladas. Gracias por ver el video.